Por eso usted defiende su local. ¡Lo defiendo! ¡Porque me ha costado años de trabajo! ¡No están destruidos todos nuestros negocios! Como una de las cisternas Gran Avenida, lugar que ha sido testigo de barricadas, enfrentamientos y disparos. Vecinos y comerciantes están colapsados ante esto. No se puede hacer nada con esta gente. Nada, nada, nada. ¿Con los manifestantes? Claro. No, ha estado muy violento, muy violento. La esquina ahí nos la dejaron tranquila. ¿Qué hacemos? Si viene una turba grande, ¿cómo los defendemos nosotros los comerciantes? ¿Van a agarrar los cables, el árbol, las casas que están ahí? Algunos de ellos han decidido derechamente usar armas para defender sus locales. Es el caso de Elizabeth, dueña de una joyería. Su desesperación queda en completa evidencia. Y las verdaderas tenían otros locales y ese era el miedo. Porque ellos con un este tirándome la reja abajo y se la roban. Y se matan a un niño. Cabrón, había un... Con así un pedazo de pistola tirándome los medios tiros. Y yo escondía allá del poste. No están destruidos todos nuestros negocios. Todos nuestros negocios están en sus pedazos. Ponga mucha atención. Ahí figura Elizabeth junto a su hijo, quien dispara a los manifestantes que se acercan al lugar. Una escena que no dejó a nadie indiferente, viralizándose rápidamente a través de redes sociales. ¿Por qué todos quieren gratis? Tenemos un buen país. No destruyamos nuestro país. Ya tengo 53 años y me he sacado la de luna domingo. No tengo luna, no tengo marte. ¿Por qué decían sacar armas, empezar... ¿Querían armas de fuego? No, son las fantasías que tengo yo siempre para espantar a la gente. Me asustan. Y la verdad, si no hubiera sido una fantasía no se van. También andaban con cuchillitos y no andan... Tampoco se están armando ellos también. Así que esto va para... Esto va para... Esto va para mal. Va para mal. O sea, el país tiene que conocerlo. Esto va para mal. El ambiente en la comuna de La Cisterna es de extrema tensión. La gran avenida se ha convertido en un verdadero campo de batalla. Ahí viene el guanaco. Ahí viene el guanaco. Ese se va atrás. Ese se va atrás. Se escuchan disparos, ¿no? ¿Se han escuchado disparos? Sí, claro que sí. Varios disparos. Aquí también se ha escuchado un disparo para defenderse. Resulta que nosotros como comerciantes tenemos que estar terminando... Póngalo usted a las 3 de la tarde. Nosotros ya tenemos que eliminarlo. ¿Por qué? Porque también tenemos temor que los lleguen a saquear. El debate entre los mismísimos comerciantes se ve en las calles. La pregunta clave. ¿Es correcto armarse para defender los locales? Todo este problema se originó por un problema social bajo. Porque la gente está empobrecida. Los niños no tuvieron educación. Los papás... Dígame, ¿usted vivió con 350 mil pesos? ¿Quién sabe de eso nomás? Mire señor, tengo hijos... Escúchame bien, no, escúchame. No, es que usted no tiene idea. Yo soy una persona de escaso recurso. Tengo hijos profesionales que me saqué la muerte para mis hijos y nadie me dio nada. Nunca fui a una municipalidad ni al Estado no le pidió nada. Y he luchado para mis hijos para que sean personas decentes y trabajadoras. ¿Por qué tengo que pedirle al Estado que me lo dé todo? ¿Usted decía armarse porque ellos también se están armando este loco por otro? Va a haber que hacerlo, va a haber que hacerlo. Va a haber que hacerlo porque carabineros llegó tarde. Yo sé que están colapsados los carabineros, también lo entiendo. Pero nada, nada, nada. La PDI a menos que va hasta tarde aquí con nosotros para lograr cerrar lo bobo que queda. Porque dejaron, dijeron que hoy día lo ven a quemar. El enfrentamiento del pasado martes donde se desataron los disparos dejó el saldo de tan solo dos detenidos. De hecho, ese día cuando estábamos reporteando nos encontramos a la altura del intermodal con esto. Una escena común que se repite día a día por este sector. El tema es que las armas comienzan a ser protagonistas. Yo siempre tengo mi arma de juguete ahí en el vehículo. Ya. Y desde inmediatamente... Al tiro porque había que espantarlo porque mira cómo me tenía entrado el local de abierto. Ah, tengo lleno de piedrazo la espalda. Mira cómo estoy, se suele mostrar. No, pues si no, bueno, un mar de piedra. Entonces, imagínense, el vehículo destrozado, lo otro que tengo. Decidieron armarse y disparar con el fin de proteger su joyería ante las manifestaciones. ¡Que salgan los milicos! Yo quiero que salgan y me cuiden. Porque yo pago para que me cuiden. Y yo le digo al señor Piñera. ¡Señor Piñera! ¡Sáquenlos milicos! ¡No nos quedo más! ¡No soy de ningún partido! ¡Pero mi negocio está hecho una mierda! ¡He despedido gente! ¡No tengo! ¡No estoy en el banco! ¡Debo más de 200 millones! Una decisión polémica en un contexto tremendamente convulsionado que se vive tanto en la comuna de La Cisterna como también en distintos puntos del país. ¡No! ¡No!